Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gente! ¡La pregunta de Memoche! ¿A quién le gusta la más general? Porque esta fe... Ustedes lo van a demostrar y nos regalan un aplauso, que es lo que es tú! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gente! ¡Y de Viva el Saldo de Perú! ¡Gracias! ¡Gracias, gente! ¡Gracias, gente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!